Ya una nueva historia de vida que va a arrancar la sexta historia de vida Aquí una historia de vida diferente a la que venimos tratando Una historia que viene del barrio al mundo, por así decirlo Neir Leufu No sé si te querés presentar con tu nombre original o con el nombre artístico, estamos bien Tengo que nada saludarte y agradecerte por venirte Muchas gracias por la invitación, un gusto de verdad estar compartiendo acá en el programa Me llamo Federico, Neir Leufu es el nombre artístico, la firma artística que elegí Para la música, para la escritura, para distintas formas de expresión artística De todo modo he trabajado con algunos otros apodos, por así decirlo Me gusta poder ampliar las facetas ahí Y un poco Neir Leufu hace referencia sobre todo al contexto territorial Desde donde estoy haciendo música, desde donde estoy haciendo arte ¿Dónde naciste? ¿Cómo surge esto de la música? ¿Dónde empieza? Bueno, yo soy nacido acá en Viedma, en la ciudad de Viedma En el 95, se que encuentras Esto de la música viene de casi de toda la vida, digamos Mi gusto por la música, primero digamos Primero ser oyente y fan de muchos estilos Y de muchos géneros, de muchos artistas Creo que mi gusto por la música, no sé, me lo recuerdo, tengo como, no sé, cuatro años ¿Viste? Como... En mi casa había un... Había discos de vinilo Y tenía un buen contacto ahí con distintos estilos Poder escuchar, era como un juego Si alguno te guste así que hayas dicho, este disco me partió, me pegó, me pegó fuerte Creo que... Puede ser de vinilo, puede ser de cualquier otro, ¿no? Sí, pero que recuerda así fuerte cosas mías de los abuelos de la nada O sea, yo escucho incluso, bueno, escucho esa canción, uno escucho ese disco Y me lleva a esa, a mi infancia plenamente, así me mueve como por dentro Y era un disco que le gustaba mucho a mi viejo Entonces, como que lo escuchó bastante Eso, después, casi todos los de Leon Gecko Soy fan de Leon Gecko Y sus discos los escuché hace media que fueron saliendo todos, los he escuchado Así que me llevan mucho a toda esa época Y mi infancia Y creo que dentro de lo que es el género rap, que es lo que hago Un disco que me haya marcado en esos tiempos Sobre todo, creo que los discos que me marcaron fueron Adolescencia Se me viene en tren en la cabeza Creo que uno es El Hombre de Oro, de Setapú Un Día en Suburbia Y Mejor que el Silencio, de Natch, que son dos discos Y Relapsi, de Eminem Fueron discos que me marcaron como en la adolescencia En cuanto contenido, en cuanto lo calaban musicalmente Y me inspiraron mucho, así decir Bueno, esto es lo que a mi me gusta también dentro del rap Soy El estudiante que lucha El joven con auriculares y capucha Entre muchas caras soy muchos A los cuales pocos prestan atención y escuchan Me viene también en todo esto la cultura que se ha metido también en el cine quizás Con el rap y todo eso Ocho millas de Eminem Es una película creo que conocida por mucha gente Más allá sea del palo o no sea del palo, ¿no? No sé si tenés otras en mente que digas Bueno, esta sí fue un hit de la historia Pero quizás hay otra que te haya marcado Mirá, en cuanto al rap, a mi llegada al rap en ese sentido Cuando era chico Fue algo que conocimos Cable, digamos Teníamos TV Crack en ese momento Y después cuando pusimos Cable Bueno, llevó a MTV, ¿viste? Y yo tenía nueve años Y bueno, MTV, Nickelodeon Y ahí fue como mi acercamiento con el rap Vino más que nada por ese lado Primero por Eminem Que había sacado el disco Eminem Show en ese momento Que volvía a la MTV Y después, bueno, por la película Ocho millas Yo tenía como nueve años Cuando salió esa peli Nada, me gustó mucho No entendía un carajo al de inglés Ni lo que decían las letras, nada Pero había como un sentimiento que se transmitía, ¿viste? Y sobre todo porque, bueno La cuestión de la música viene por parte de mi viejo Y la cuestión de la escritura viene por parte de mi vieja Mi vieja escribe poesía, cuentos Entonces como que ahí fue una fusión Que fui alimentando por parte de los dos Y nada, sobre todo en la infancia Y después había un programa Que pasaba en Nickelodeon Que se llamaba Kenan y Ken Que era un programa de humor Que hacían dos negros, ¿viste? Que pasaba una canción La intro la hacía Julio Y bueno, también la intro Me gustaba mucho el ritmo Me gustaban mucho las sensaciones que transmitía Y después en esos tiempos No sé, miraba dibujitos Miraba los Looney Tunes Y estaba como muy de moda Space Jam Que también, la canción también era de rap Estaba Julio, Cypress Hill Y nada, me gustaba mucho Cómo sonaba Pero recién como que a los 11 años Tomé más conciencia así De lo que era el rap, digamos Eso fue como en el, a ver Repaso rápido, 2006 Y bueno, como unos años después En el 2008 Dije, bueno Esto es lo que yo quiero hacer Esto es lo que a mí me gusta Tenía 13 años Empecé como a escribir A intentar rapear Digamos, a meterme como A poquito en ese mundo Que no era Tan Ni difundido Ni tan considerado Como está siendo ahora Por suerte Y nada Hablando de 8 millas También tiene una vuelta de rosca En ese momento Las batallas de freestyle La improvisación No tenían como tanto lugar Como hoy en día Y creo que un poco La referencia de esa peli Si no la vieron La recomiendo Hablar un poco De la expectativa De la ilusión De llegar a ser alguien De convertirse a alguien A través de freestyle Están las batallas Y era algo que por acá Todavía no sucedía Creo que hoy en día Tiene otra resignificancia Si se ve, ¿no? La peli Hoy si lo ves Esa peli Y decís, bueno Pero hay muchos pibes Que llegaron Pero todos esos pibes Que llegaron hoy Y mamaron todo esto Que vos estás contando O sea Y se propusieron Ese camino Porque los atrapó El género Los atrapó La música Esa vuelta de la vida Que te va llevando A tener la facilidad También, ¿no? Porque no Yo siento que no cualquiera Vos me dirás Me corregirás Pero yo siento Que no cualquiera Puede hacer ese estilo De música Para mí es Es como O sea Si bien Hay mucha gente Que canta hoy Folclore Sin desmenecerlo local Obviamente O que Es como el tango Poner El tango no lo canta Cualquiera Y yo creo que Esta música Tampoco la canta cualquiera No, no Yo creo que Vamos a hacer un sentimiento Adentro Y las letras Son como muy propias Son como muy De la experiencia de uno ¿No? Claro Un poco Hay como una discusión Igual Hoy en día Se ha ampliado Un poco Ha cambiado Creo las perspectivas En ese sentido Hoy en día Creo que Más aceptado También De que haya Artistas Raperos Raperas Que hagan letras Que compongan Otras personas Cada uno Tiene sus perspectivas Sus discusiones Sobre eso Yo a nivel personal Me gusta rapear Lo que yo escribo Digamos Después como creo que Es libre eso No me parece que esté mal Digamos Pero bueno Yo prefiero Hacerlo yo Desde cero Y vivir el proceso Personal Para poder sacar la letra Realmente De ese proceso Que sea honesto Lo que estoy escribiendo Y rapearlo en el escenario Grabarlo Y sacar la canción Y sentir que Que más allá Después de desapegarse De ese proceso Y decir Bueno esta canción Capaz que ya no me representa Pero fue real Lo que yo viví Para llegar a Escribir eso Eso me gusta A nivel personal Siento que Que si es algo Que es libre Que pueda hacer Cualquier persona Por eso igual Me gusta El lado De dar talleres De rap Pero si me pasa De que uno no puede O siento que uno No puede abarcar todo ¿No? Como a nivel personal Yo reconozco Que por ejemplo En el freestyle Yo no soy tanto De la comp No es tanto Tanto compitiendo Digamos Hay muy buenos Competidores Realmente Pero Pero si sé Que escribo bien O sea Lo reconozco Y sé que El tiempo Que le dediqué A la escritura Que me abrió Las puertas Que me ha abierto Hoy en día No se le dediqué A las compes Y Y no hice Mi carrera ahí Por lo que No estoy Tan ¿Cómo decirlo? Reconocido En ese ambiente También ¿No? Sin embargo Sé que escribiendo Tengo mi valor Dentro de esta cultura Digamos ¿No? Claro Yo te iba a preguntar Si muchas de esos temas Que hoy vos tenés Quizás nacieron De una impre De una competencia De freestyle O es más Como bien planteabas Un poco ya está contestada La pregunta Pero es más Eso de sentarte Repasar Tu historia Lo que estás viviendo Lo que estás sintiendo En ese momento Y encararlo Por ese lado ¿Tenés tu momento Para escribir? Sí, mirá Creo que ha sido Como un Justamente estos Dos años Ahora creo que ya salí De un bloqueo Que había estado Había tenido artísticamente Igual no paré Pero igual estaba Estaba como pasando Ese proceso Fueron dos años Más o menos Donde la forma En que venía conectando Con el rap No estaba No estaba haciendo Que venía esa cuestión De sentarme De escribir Y vivir ese proceso interno Como que había Lleado un punto límite Con eso Y me pasó Donde necesitaba Reencontrarme con el rap De una manera Donde me volviera a divertir De otra forma Entonces conecté Un poco más Con las compas Con el freestyle Así que como Lo que salió Hasta ahora Si había sido Dentro de ese proceso Pero bueno También para salir De mi zona de confort Fue como bueno Soltar un poco Ahí ese Ese proceso De estar tan cautivo De lápiz y papel Y componiendo Y empezar a jugar Un poco más Viste Salir ahí Encontrarme más En la plaza En la ronda En el freestyle Mucho se habla De esto Del bloqueo De la hoja en blanco Que es difícil La hoja en blanco El sentarte Escribir Proponer Es lo que más te asusta Y yendo a eso Vos estás dando Talleres de escritura Talleres de rap Y demás ¿Cómo lo encarás? Porque es Debe ser Entiendo Me pasa A mí en lo personal De ir a escribir Y que no te salga nada Pero cuando tenés que dar Un taller o algo Decís Muy bien que piola Lo que está escribiendo Este tipo Mira En ese sentido Yo creo He tenido muchas Discusiones Sobre eso Para poder llegar Como a distintas Conclusiones Pero creo que Una de las mejores Cosas que surgen En los talleres Es que te das cuenta De que los bloqueos De ese tipo Se repiten En todas las personas Que escriben Hablando justamente De esta rama del arte Pero en general Creo que pasa Con todas las ramas Artísticas Y que por ahí Uno piensa Que te pasa Vos decís Bueno a ver Esto que estoy sintiendo A veces cuando uno Se aísla tanto Al componer O lo que sea Decís Pensás que es tu problema Pensás que solamente A vos te está pasando Y cuando te encontrás Con otro Decís Ah no mirá Pasás por los mismos Procesos Viste Entonces hay Distintas formas O distintas herramientas Y un poco A veces el lápiz Y el papel La lapicera de papel Para mí es irreemplazable Hoy en día Con la tecnología Creo que la tecnología Habita un montón Nueva de formas De hacer arte Que están en lo básico Para mí No hay que dejar De anotar en el celu Digamos Por ejemplo Pero también Tienes que tener Lápiz y papel Digamos Tienes que hacer eso Tienes la oportunidad No es lo mismo Borrar en el teléfono Que tachar en el papel Digamos Creo que Incluso a nivel Psicológico A nivel psicológico Te produce otra sensación También Desechar la idea Viste Creo que es necesario En todo ese proceso Desechar ideas A veces nos asusta Y Desechar la idea Viste Como por eso A veces no queremos escribir Porque si Escribo algo Que no va a estar bueno Bueno Pero escribo Que no esté bueno Después lo tachás Y eso es un poco Aprender a vivir Ese proceso También artístico Y A mí lo que me gusta De los talleres Puntualmente Actualmente Lo que apunto En los talleres Es a laburar bloqueos Decir Bueno Vamos hasta el punto Donde nos bloqueamos Es como Enlongar Digamos En la arma Deportiva Digamos Decís Bueno Si uno va enlongando Cada vez tiene más Enlongación Cada vez puede estirar mejor Cada vez más El músculo está trabajado Bueno La cuestión artística Creo que es lo mismo Cada vez que vas un poquito más Hacia el bloqueo De a poquito se va Lo vas estirando Y a veces Eso a nivel personal Yo te digo Como venía un bloqueo De dos años Donde no Me estaba resultando Lo que estaba escribiendo Viste Como que venía Escribía Escribía Y como que Nada Me pasa que no quería Que sonara discursivo Lo que decía Dentro del estilo rap Que hago Hago mucho rap con ciencia Rap social Rap con contenido político Más allá de procesos personales Que me gusta escribir también Y el golpe era como Bueno Cómo no me paro delante de la gente Y doy un discurso Que bla 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 Que lo puede escuchar En cualquier lado Digamos Y que tenga otro sentido Otra vuelta de rosca Entonces eso me llevaba Como a hacerme más preguntas Y bueno ¿Por qué estoy diciendo Lo que estoy diciendo Y qué sentido tiene también ¿No? Soy Las manos atadas De un golondrina Que cosecha para otros La comida Soy Los ojos vidriosos En el fondo del cole Y también soy El del fondo del aula El niño que el frío y la soledad Hace nombre Un cuerpo con hambre Una espalda cansada Soy Soy El olvidado Un bloqueo ¿O si era O si era O la gente también Lo sentía Digamos Sentía que era lo mismo Que escuchaba En cualquier lado O te lo guardabas Para vos Digamos Lo escrito Miti 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 O sea Que se yo Tengo amigos Yo pertenezco A una crew Que se llama Ndk Les mando un saludo Y por suerte Son buenos críticos Dentro de la crew Y me he encontrado Con buenas críticas Así Honestas Que me digan Che No está bueno Lo que estaba haciendo Y simplemente así Y capaz que otra persona Decía sí Y otra persona Capaz que tenía otra opinión Que le estaba muy bueno Lo que estaba haciendo Y como que golpe Te queda en ese balance ¿No? Pero la La buena Mala crítica Por así decirlo ¿No? Ciere mucho Para Para ir generando Criterio En todo esto ¿No? A veces pasa Que 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 si solamente Te quedas con que Es bueno lo que haces Como que no creces ¿Viste? Entonces Como que es Mitimiti Una vuelta Escuchaba Un artista así De rap Que daba En una entrevista También que él decía Como que No había que Tomarse en serio Ni la Ni las Ni las Críticas Sin sentido ¿No? Que no son constructivas Ni los halagos ¿Viste? Como que al final Era lo mismo No te llevaba Analada ¿No? Como que Pero si Me ha pasado De que La conexión Con el público Con la gente Ha sido fuerte Honestamente Honestamente Que le había gustado Que le había gustado Que le había llegado Que le había pasado Tal proceso En la vida Aunque le había ayudado Lo había acompañado Decís Fá Que es la lleno De golpe También aceptar Que va más allá De uno ¿Viste? Que el golpe Decís Bueno sí Pero es la canción No soy yo Simplemente Tuve la suerte De componer eso Pero Pero bueno Ver que uno Hace cosas Que también De golpe Ayudan a la gente De algún modo No acompañan Y a veces También es como La comida Si yo comparo La música Con la comida También me gusta cocinar Y un poco Es como algo Que te lleva A hacer Hacerlo con amor ¿No? Yo siento que Si no lo haces con amor La comida No te queda bien ¿Viste? Y en cuanto a la música Yo soy más De componer ¿Qué sé yo? Prefiero hacer un guiso Antes que hacer comida rápida Digamos No en la música Y nada Yo sé que hoy en día Está muy Creo que Sobrevalorada Con respeto Aquí en el actual La comida rápida En la música ¿No? Que también es riquísima Y tuki tuki Sale, se vende Se mueve Hace plata Pero no alimenta ¿Viste? Y nada Yo no Yo me gusta Hacer comida rápida En la música También Lo disfruto Trato de hacerlo Pero bueno Los espero siempre Con un guiso Digamos Hoy quizás La música es eso ¿No? Te encontrás Con mucho tema Que suena Tres meses Y exige el recambio Porque ya pasó Porque quedó viejo Lo que fuese Y tenés La otra parte Que es con la que vos Decías que te nutriste Digamos León Gieco Abuelo de la nada Podemos nombrar Charlie García Eminem Claro Que vos decís Escucha un tema De Charlie Y sigue siendo Actual Sigue siendo vigente Lograr cosas Que queden vigentes En la música Creo que es alto desafío Y yo creo que A veces se logra Sin pensarlo ¿Viste? También Esto es una diferencia Por ahí que tengo Con otros artistas Que capaz que Tratan de ser más estratégicos A veces yo siento que O las cosas que me han dado Resultados Es como También me han sorprendido Un poco ¿Viste? Dejar que un poco El arte te sorprenda Creo que es importante No sé Hace poco Obtuve una mención De una canción Que se llama Diez menos cinco Por un videoclip Que Bueno Realizamos Y edité Y Nada Las menciones Fueron como Hace seis años Seis años después Y Quedé sorprendido ¿Viste? Porque Un poco A veces como que En esta necesidad De que las cosas Sucedan rápido ¿No? Sobre todo en la industria musical Ni en el mercado Como decimos Bueno saca una canción Y si no Se pega enseguida Como que Está mala la canción ¿Viste? Como que te dan ese discurso Y golpe Hay cosas que han resultado Muchos años después O la gente la valora Mucho tiempo después Y ahí empezás A entender otro tipo De procesos A veces con las cosas Que uno hace ¿No? También es un poco lamentable Y Que suceda eso Con los artistas En general Donde la gente O valora las cosas Después que el artista No está más No hace más música Por X motivo Porque no está vivo O porque se retiró O porque ya está en otra Pero bueno También a veces Hay que darle tiempo A que la gente Digiera lo que uno hace ¿No? Como el cliente decía No es lo mismo A veces Comer algo rápido Y digerible Así al toque O cuando Bueno Lleva todo un proceso Que la gente A veces Valore Incluso hay artistas Que dicen Bueno Sabes que Mi disco Se tardó Diez años En que la gente Se le cuenta Lo buena que era el disco Y eso sucede Sobre todo En el ambiente Del rap Digamos Bueno Pasaba Me quedé mezclando Esto De que Así es mencionado Y a lo deportivo Quizá Pienso Enrique En su momento Dijo Me siento vacío Cuando no pude Lograr una libertad Desconvoca Messi En su momento Dijo No es para mí La selección No es para mí El Duque Hace poco Dijo Tres River Y que más A donde apunto Vos a donde apuntas El otro día Vi Scarface Me gusta también El cine Así De culto Y Veía Me reflexionaba mucho Sobre esa secuencia Donde Para los que vienen Scarface Viste que Tony Llega Te comiendo En el restaurante Y Chabón dice Al final Que era Lo que yo decía Viste Tengo acá Tengo todo el poder Tengo toda la plata Y ahora dice Chón ¿Qué? Viste Y un poco Yo me pregunto Si no le pasa eso A los artistas Cuando se pegan Decí Bueno Viste Como ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Hablábamos Hablábamos En 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 lo privado Fuera de la cámara Esto de De que me decías De 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 una mención Al premio Gardel Eh Quizás Un objetivo cumplido Una Una premiación Que mima Y que te dice Che Voy por buen camino Esto pega Mi música sigue latente Pero O sea Lo tomás como eso Como un mimo A lo que estás haciendo Y obviamente Vas por más Y por lo que entiendo Que siempre buscás Una vuelta Y desbloquearte Y seguir ¿Cómo lo considerás? Bueno Mirá En ese sentido Primero que nada Es un objetivo logrado Desde hace mucho tiempo Eh Dar el paso De quedar Postulado En los premios Gardel Eh La canción Que quedó postulada Estamos a la espera De respuestas De alguna De dos canciones más Así que quizás Próximamente Haya más noticias Pero bueno La canción que entró Por el momento Es una canción Dentro de mi carrera Como solista Que se llama Cumbia de Locos Está La compusimos con Luis Sandliani Que le mandó un saludo Estuvo en la guitarra eléctrica Después en lo que fue La mezcla Y el resto de la pista Estuvo Sheika Y unas segundas voces Que hizo Joe Deluxe Bueno Esta canción Para mí Es como un poco loco Eh A ver La canción La que entre también Eh Yo la compuse Cuando estaba escribiendo Un disco Estaba logrando un disco Que bueno Al final todavía no No ha tenido Su vuelta de rosca Necesaria Como para que salga la luz Pero el disco Un poco estaba De proceso más De mis entrañas Viste Más Procesos internos Incluso me llevó Como lugares más oscuros Estar componiendo eso Pero resultó que un día Cuando estaba escribiendo eso Tenía un vecino Que estaba escuchando Cumbia al palo Y yo ponía una pista de rap Y el chabón subía La cumbia más fuerte Viste Y yo ponía la pista de rap Más fuerte Y el chabón me subía La cumbia más fuerte Entonces me cansé Esto fue hace como Cuatro años atrás Tres años Eh Me cansé Y Y bueno La cumbia Que el chabón estaba escuchando Y la verdad que yo soy Yo soy el palo De escuchar cumbia Me gusta la cumbia Me gusta bailar cumbia Y Es una anécdota Es que Antes de meterme a pleno Con el mundo del rap Estuve en una bandita De cumbia Cuando tenía 12 años Tocando el güiro Y haciendo algunas Segundas voces Eh Porque me gustaba A mí el mito Hace música Y Y bueno Cuando compuse eso Quise escribir algo así También Pero más el palo rapero Es una cumbia rap No es No es un RKT Ni nada Ni tan bailable Y bueno Escribí eso Terminó siendo una letra Que también De golpe Me pasaba De que En este intercambio Con la gente Sobre todo Después de la pandemia En el 2021 Me pasaba Que volver a tocar Después de ese proceso Como que la gente También estaba un poco rara Viste Como que Yo venía De un proceso Muy personal De muy Sacar cosas Muy el dolor También Y no era No era lo que yo Quería darle al público Igual Quería componer eso Pero no era lo que yo Quería darle al público En vivo Y empezó a tocar Esta cumbia Porque Nada De golpe A la gente le gustaba La alegraba La letra habla un poco De Bueno De resignificar Las cosas buenas Que hay en el barrio También Que no sea solamente Hablar de De Nada De las mierdas Del barrio Sino también un poco Darle una vuelta de rosca Contar Que otras cosas ¿No? Sino como que hay mucho estigma Sobre el barrio Y Hablar de No sé De los talleres De la solidaridad Del amor De como nos cuidamos También De que No El artista No somos Que somos de barrio No somos Nada Artistas Hegemónicos De revista Digamos Y Empezó a tener esta vuelta Después Tuve la oportunidad De grabarla Porque me llamaron Para participar Con la cooperativa Audiovisual Ekech Donde está Rafa Ontiveros Ahí le mando Un saludo Nada Él me llamó Porque necesitaban Una canción Que acompañara Una producción audiovisual Que van a presentar En el FAB Y Le digo Si tengo una cumbia Sabes que puede ir Con el palo De los talleres No sé qué Así que bueno Fue como llamar Un par de amigos Decir Che salió este laburo Tenemos para grabar La canción La grabamos Y la mandé Quedó ahí Para el festival Del FAB En un audiovisual Y yo grababa Y hace Bueno Pasé un tiempo El año pasado No saqué mucha música Y dije Bueno La voy a largar Por Spotify A ver qué pasa A ver qué vuelta Tiene con la gente Que ya Igual la toqué Varias veces En vivo Y la largué Por Spotify Nada Estuvo buena recibida Todo Y fue bueno Decidí postularla Para los premios Gardel A ver qué sucedía También Como tiene el premio Gardel Que podés postular Lo que sacaste Durante el año Y bueno Y entró Y Un poco También Creo que fue algo Que se va dando solo Viste Honestamente Como creo que Si Lo hubiese Craneado Mucho Quizás sucedía Sucedía de otra forma Pero lo que También he estado aprendiendo Con la música Ahora Es como dejar Que fluya un poco Hacer mi parte Y dejar que Las cosas sucedan Y bueno A nivel personal Eso Logré cumplir Este primer objetivo De quedar postulado A los premios Gardel También Es como un gusto Para mí Hacerlo a través Del rap Digamos Viste Como Siento que Más allá Que a nivel Social Están teniendo Reconocimiento Creo que a nivel Industria El rap Se merece Muchísimo Más reconocimiento Que está teniendo Incluso a nivel De financiamiento Por parte Tanto de lo privado Como del Estado Entonces Nada Creo que como Referente Artístico Hoy en día Con mi carrera Un poco más Establecida Y siendo un poco Más profesional Digamos En esto Es un gusto Poder meter Una pequeña Un gran Mi granito Arena Dentro del rap Postular una canción En los premios Gardel Y bueno También darme gusto A nivel personal De decir Bueno Logré Este primer objetivo Como Que se yo Capaz que para otro Para un deportista Para un futbolista Sería fichar En tal equipo Y bueno En cuanto a eso Si tengo Muchísimos más objetivos Tengo Creo que estoy Recién arrancando Tengo mucha Mucha hambre Mucha ambición Algo que digas Esto no puede No pasarme Quiero ser una leyenda Del rap Soy Una historia anónima Una voz Una memoria Una sonrisa Una lágrima Soy Quien corta los alambres Y abre caminos El que toma un terreno Y el que siente el veneno En el río Soy les nadie El aire Que nos falta Soy quien lleva Un nudo en la garganta Quiero convertirme En una leyenda Viviente Por favor Nada eso Convertirme en una leyenda En la música En el rap No solamente Por una cuestión Personal De un pequeño sueño Sino también Por lograr algo Que me trascienda Que represente Realmente Tantos años de esfuerzo Tantas cosas vividas No solamente por mi Sino por Cada grano de arena Que me fueron aportando Otros artistas Que fui conociendo Su proceso Su vida Su historia Y sobre todo Por quienes no lo lograron Digamos No lograrlo Por quienes no lo lograron Así que sí Primero eso Creo que no No quiero que Que se desperdicie Esta oportunidad En mi vida Y después Volver a realizar Una gira internacional Hice una Hace Más o menos Tres, cuatro años Cuatro años ya Pasé por chile Pasé por chile Y me gustaría Hacer un viaje Recorrer Creo que Uruguay Brasil Y Bolivia Son como unas próximas metas Viste Vamos a ver Qué dice Qué dice Y otra Es salir del continente Con la música Y nada Me gustaría ir a conocer España Grabar allá Porque me gusta mucho Rap español Y no sé Creo que Francia Italia Son otros dos lugares Donde me gustaría ir a hacer música Bueno Vamos a ver Qué dice la vida Eso puede llevar Su proceso también Pero bueno Dejamos la entrevista Como registro Dejamos esto Como que registro Queda como ahí Latente Veremos si En otra ocasión Nos encontramos Después de la vuelta A España ¿Por qué no? Ojalá Podemos grabar allá ¿O no? Ya que soñamos Soñamos todo No, pero Me quedo Me quedo con esto Que decís Ser una leyenda ¿No? Hoy Si tuvieras que decirme Tres palabras Que te describan ¿Quiénes soy? Tres palabras Que me describan Loco Soñador Y cualquiera Un loco soñador Cualquiera Pero bueno Qué sé yo Hoy en día Ciertas cosas locas Que soñé Se han logrado Y creo que la vida Me está confirmando De que De que Hay cosas que se pueden lograr ¿No? De golpe Y creo que Que eso también Lo que me da motivación Me da ese hambre ¿No? Como pasaron los premios Bar de la obra Como ciertas menciones Sacar ciertos discos Lograr ciertos proyectos La misma vida La misma vida Me mostró Y decir Bueno sí Si uno le mete empeño Lo que sueña Es el logro Así que también Como bueno A veces Tener buen balance Entre soñar Y entre ponerse Objetivos reales ¿Viste? Sí Pelearla ¿No? Si hoy Tuviese que hacer Un recorrido Por esto Que estamos charlando Y te digo ¿Grabaste? Sí ¿Tuviste una mención? Sí ¿Hiciste una gira? Sí Tenés un currículum Tenés una historia Sí No estás Con algún programita Editándote la voz O sea Estás laburando Claro Igual 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 Valoro mucho Eso de Estar con el programita También editándose la voz Creo que Hoy en día Vale todo Vale todo No Ni hablar Ni hablar Sin desmerecer Pero digo Hay muchos que no tienen Ni carrera Pegan un tema grabado así Y son más reconocidos O justo Dieron la tecla Tuvieron la suerte Lo que fuese Creo que Que si empezás a buscar Y decís Bueno Tengo esto para mostrarte Tenés un montón Sí Yo creo que también Un poco lo que pasa Es que En base de lo que uno quiere Porque también hay gente Que quiere Como pegarse Con una canción Comercial Y lo logra Y eso le hace sentir bien Le hace sentir lleno Y está piola ¿Qué sé yo? ¿Viste? Bien por ellos Digamos Después Si uno quiere o no Eso es muy distinto Qué sé yo A mí no sé si me haría Sentir lleno Por el momento Hacer una canción comercial Que se pegue Lo busque o no Honestamente Como No sé si todas las personas Dentro del ámbito Pero yo sí Me gustaría Como pegarme Obviamente Hacer Nada Sobre todo Encontrar una buena estabilidad Económica Laboral Dentro de la música Pegármelo Pienso más De ese lado No tanto por la cuestión De la fama Ni toda esa tontera Con respeto igual A la gente que le gusta Pero Nada Me gustaría Obviamente Tener una estabilidad O una vuelta de rosca Creo que se merece Mucho más De lo que De lo que está pudiendo Brotar ahora Pero Pero bueno También me gusta Esto De que haya Un trasfondo En lo que hago Realmente profundo Y que no sea solamente Hacer música Para pegarme No más Que haya una historia Detrás de cada tema Una historia Que haya una historia Y bueno Eso cuesta Realmente Cuesta proceso No es lo mismo He llevado Muchísimo más Más trabajo Creo Y bueno También ser consciente De las decisiones Tiene sus limitaciones Y después Yo soy ¿Has arrepentido de algo? En cuanto al Palo de la música? O en cuanto a lo que haces Digamos Sí No haber creído Más en mí En ciertos momentos Antes Haberme desganado Y creo que Es eso que yo Recomiendo en general Que Un aprendizaje Es como Bueno Metete más ficha A vos mismo Que no esperes Que venga más de afuera Pero bueno Son aprendizajes Agradezco Igual No es la misma mentalidad Hoy tengo casi 30 Tengo 28 años Y no es la misma forma Que empezaba A los 18 Que tuve mi primera oportunidad De grabar un disco Digamos Y como Supe o no Aprovechar esa oportunidad Y no fue lo mismo En los 20 y tanto Ni la forma en que Viví esa época De mi vida Creo que hoy en día Sí Decido meterme Más Más ficha Y después Hay algo que uno Aprende también A valorar Las pequeñas cosas Creo que La aposta De la música Para mí No está En el mejor show Ni en la mejor canción Ni en la canción Que sale mencionada Ni en la canción Ni en la canción Que se pega Ni Si no En todo lo que sucede Detrás En En las amistades Que se generan En los vínculos Que se generan Compartiendo la música En los viajes En las veces Que me tocó estar No sé Bajo la lluvia Haciendo dedos Para ir a tocar En las veces Que tocó dormir En la calle Para dar un show En las veces Que compartimos un guiso En las veces Que nos tocó tocar Fuimos a dar un show Y eran Tres personas Dos personas Mirando el show Y esos momentos También Creo que son Más Y son los que Más he valorado Incluso Que cuando tocás Y hay mil personas Cinco mil personas O cien personas Porque creo que Eso es lo más real También Viste Ahí creo que Te demostras Realmente Quien sos Como artista ¿No? Y Y nada Creo que hay que Valorar más eso Yo si Hay algo que Nada No sé Si trato De no arrepentirme Pero si hoy en día Aprendí Ha sido valorar Más eso ¿No? Y sobre todo Los vínculos Que se generan En la música A lo largo De este tiempo Han partido Algunos amigos Que me acompañaron En la música Y Y creo que Su partida Me enseñó mucho A revalorar Así Lo que valió la pena En realidad En esta vida Era lo que habíamos Estado compartiendo Las charlas Que Que después La foto Y Y el show En sí Digamos Lo que está detrás Vale muchísimo más ¿No? Bien Me quedé pensando Si se puede Quizás Dijiste Un periodo difícil ¿Se puede saber Qué pasó? Cuando estaba En este último Sí Dijiste un periodo difícil También lo marcaste A los 18 A los 22 A lo último Bueno No sé si se puede Si no se puede Si fue una etapa De mi vida Sabes que Estuve En esa etapa Mía Estuve viviendo En la calle Estuve dando Vuelta mucho En la calle No sé Recién Viva de mi casa Y Curtí esa Estuvo Piola También De ahí Sale Yo Un primer Depey Que grabé Se llamó Corre hermano Lo grabé Con Moco Con Damián Campanos Le mando un saludo Y cuando grabamos Ese disco Yo estaba En la calle Y Se alimentaron Muchas mis perspectivas También De como yo pensaba Y Fue una época Bastante como Turbulenta En ese sentido Y Después con él Hicimos hijo De una bruja Y También Fue mi llegada Acá a la radio Al canal En esos tiempos Que era el lugarcito Donde nos refugiábamos Viste Sobre todo En los inviernos Que fueron medios crudos Y veníamos ahí Como Nada Estábamos haciendo Las pasantías En ese momento Sabíamos que teníamos Un matecito caliente Y el taburo Y Era como un gran Un gran refugio Viste Para Para esos pibes Que fuimos Y hablo en plural Porque en ese momento También estaba acompañado Por mi hermano Y algunos amigos Y Fue un gran refugio De la vida Y aprendimos Muchísimas cosas Piolas Creo que Un paso importante Para llegar a ser Quien Quien soy hoy Y Y nada Un poco Brotó eso Y Y nada Me pasó el año pasado De 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 perder Un amigo Que estuvo Acompañándonos Muy presente En esos momentos Viste Lalo Lalo Se llamaba Y Y Y Y un poco Creo que Que con su partida Yo Me afiancé Mucho Mis ganas Hacer hip hop Viste Porque él venía En el palo Estaban todos los elementos Viste Bailaba Pintaba Componía Como Así Como beatmaker Rapeaba Y Y fue un golpe Durísimo Su partida Y yo dije No quiero perder Un día más En mi vida Sin hacer arte Sin hacer esto que amo Que me trajo hasta acá Que tengo que Y realmente Decir Bueno Si hay una historia Que contar De golpe Si yo no cuento Esas historias Nadie la va a contar por mí Entonces fue como Revalorizar eso Desde ese otro lado Viste Bueno Agradecerte Por tu espacio Muchas gracias Por tu tiempo Una historia de vida Completa Ahí va Que Que bueno Esperemos que sea Esta historia de vida No quede solo Una historia de vida Sino que sea una leyenda Como bien planteaste Que Que sea con todos los éxitos Que el camino Llegue cada una Que te propongas Y que nos sigas Sorprendiendo con tu música Y Acompañando en cada momento Con Con tus rimas Con tus temas Con tu poesía Con todo lo que haces Bueno Muchísimas gracias Por el espacio Y bueno Vamos a ver dentro de un tiempo Que sucede en la vida Gracias Un gusto